Bienvenidos sean todos a la mejor rumba de la ciudad Hora Loca, el verdadero desorden Eres tú, la cara es, y también mi despertar Ven, Dios fíjese a mí, te enseñan a soñar Solo hay nada más, te enseñan a soñar Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo ¡Suscríbete al canal! Te conocí en una playa tranquila de Miami Beach Me enamoré así y supe en el momento que eras para mí Oh, para mí En la playa, solos tú y yo gritando al amor no te vayas Que habla el corazón En la playa, solos tú y yo gritando al amor no te vayas Que habla el corazón Ay, 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 en la playa Oye, hermano, a mí por algo pegadito, algo para sandumiar a la nena, tú sabes, para gozarla, suéltala Claro Oye, hermano, a mí por algo que... Baby, déjame un besito y la Óyeme, bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, me lo muevo, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbota Baby, déjame un besito y la verdad Música Este es el momento que todos esperaban A partir de ahora, se arma el desorden total Música Música Soy el diablo Visitarme en el invierno Mira en el centro de mis ojos ¿No conoces el diablo? Soy el diablo Diablo Soy el diablo Música 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 Dame lo que necesito Dame lo que necesito Dame lo que necesito Música 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 Y junto al mar la nieve, es que metió a su entraña Y soñamos conmigo, que nos robó la broya Ella, ella ya no olvidó, yo sé Y yo, yo no puedo olvidarla Y yo, yo sé Y yo, yo sé Y yo, yo sé y yo Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la nieve Es que metió a su entraña Y soñamos con un hijo Que nos robó la roya Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Afincándose con todo Y yo, yo no puedo olvidarla No puedo olvidarla Y yo no puedo olvidarla Y yo, yo no puedo olvidarla Y yo, yo no puedo olvidarla Que me olvidaré A rumbear y a gozar Tu lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Guarda mi número, identidad secreta Guarda mi foto escondida en la cabeza Y cuando llega el suiker Quiere repir de mi desea que te dé Maceta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cero música mal hecha ¿Cómo le puedo hacer pa' convencer Que a solas quiero tenerte? ¿Qué tú eres si te digo Mi fantasía contigo? Susurras en los oídos Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos buscamos Y la mirada no lo pueden buscar The DJ Master El DJ creativo Tú dices que tú eres baby Solo quiero ver Sigue bailándome Sigue cortándome Que te voy a pegar bien duro Contra la pared Está calentándote Yo calentándome Tú dices que tú eres baby Solo quiero ver Sigue bailándome Sigue cortándome Que te voy a pegar bien duro Contra la pared Stuttgart Tú dices yeah ¡No fuimos hasta abajo! Sigue! 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 Esto es pereooweh Sigue! 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 Brincando, saltando �an quarterback Soy psicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy psicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Me tira besos, como bazooka Tremendo culazo, ay que calor Bajo a este suelo y no pido perdón, papi Quítame el sol, tremenda fritanga Por si tiene hambre, quiere mi amor Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Ella es la sensación del bloque Una moneda latina, está fina cuando ya camina Será su cuerpo, será su pelo Ella es la sensación del bloque Una moneda latina, está fina cuando ya camina Será su cuerpo, será su pelo No sé Pensaba que te había olvidado, eh, pero pusieron la canción, eh, 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 que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos, los dos, pensaba que te había olvidado. Justo cuando creía que por comer me a dos o diez te olvidaría, cogí un respiro y me salí de la vía, y como un pendejo no sabía lo que hacía. Nunca lo superé, nunca te superé, hasta me aprendí toda la balada en inglés. Despiré y corté hasta tres, eres la fantasía oscura de Kanye West, baby, hey. Hace tiempo lo barato me salió caro, ya solo quité o bala loca de impar, como olvidé la bella que era en el carro, es que yo solo pensaba que te había olvidado. Pero pusieron la canción, eh, eh, que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos, los dos. En el fondo yo te voy a buscar, baby, tú nunca me vas a olvidar. Yo necesito que me enseñes a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita, tu cuerpo y tu gama me necesitan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita, mojaíta Tu cuerpo y tu gama me necesitan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita, tan bonita Ella quiere beberla, ella quiere bailar Yo la dejó y no quiero olvidar Ella se enteró, ella se pone falló Y por eso se va a romper Ella quiere beberla, ella quiere bailar 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 Ella es calladita, pero pa' el sexo sea bebida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como ese Ella es calladita, pero pa' el sexo sea bebida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como ese Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero ahora duele y lo prende, es panita del que vende Tiene amarla de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte, no he hecho tan tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente, buena pero le gustan delincuentes La baby llegue y se siente la presión, ella ni tránsito y llama la atención Ey, el perro es su profesión, siempre es puerta pa' la misión La baby llegue y se siente la presión, ella ni tránsito y llama la atención Ey, el perro es su profesión, siempre es puerta pa' la misión Ella es calladita, pero por si se atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como ese Ella es calladita, pero por si se atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como ese Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novio, no quiere novio No quiere novio, no quiere novio Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue en pie No, 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 no Le rompieron el corazón y no busca a nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que esta mamá pone más de moda Empezó a meterle al chingo que es que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el siluano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüepu se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüepu se sienta peor Te dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente volaste Cuando yo te hacía pam, 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 pam Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pam, pam, pam Y como suena y suena Mientras que te puedo ver Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Estoy esperando por uno que me enamore A la vieja escuela que me mate flores Mientras que me llegue al cine Mientras que me robe un beso Pero por la noche también se ponga traveso Que ande por mi cama, siempre sin pijama Escuchando música por el fin de semana Que sepa escoger, que sepa decidir Que se anda con Shakira, Jiro o Karol G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentre, espero aquí En el punto G En el punto G ¡Suscríbete! 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 Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion, rampa, pa-pam-pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la canta Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, veré la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, veré la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, aquí yo sigo Pide lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueves la cadena Como lo hace a serena Tú no tienes atadura Vamos, rompe la cadena Adiós y hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias.